Hemos comenzado esta semana la convocatoria 2020, una convocatoria que empieza esta semana y culmina el 23 de agosto de este año. La convocatoria tiene el sentido de que los docentes de la universidad, ya sea a través de las cátedras de manera individual o a través de los equipos de investigación, puedan estar presentando propuestas de cursos extracurriculares, de posgrado, cursos de formación, cursos de capacitación en seguridad e higiene, dentro de lo que sería el marco del programa de capacitación y formación gratuita, fondos que provienen de la SPU. Nosotros hacemos la convocatoria desde la Asociación Gremial Docente desde la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nuestro compromiso no solamente es socializar e informar sobre esta situación, sino que después hacemos una sistematización de los cursos, lo presentamos en paritaria locales. Una vez que se aprueba en paritaria locales, es referendada por el Consejo Superior y posteriormente es responsabilidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto enviar esa propuesta ya aprobada por paritaria a la SPU, para que se envíen, si bien están aprobados esos fondos, para que se envíen esos fondos a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, una cuestión a tener en cuenta, y que me parece fundamental, que el programa de capacitación docente, que es un programa de financiamiento de fondos gratuito para la formación docente, es una propuesta, una lucha y una conquista que las asociaciones gremiales del país han llevado adelante y que se ha ido concretando en cada una de las paritarias, por eso en las paritarias va saliendo un presupuesto asignado justamente para la formación continua de docentes, más cuando hemos visto en nuestro país, desde los 90, que ha existido un proceso de privatización y mercantilización de la educación y donde la educación vinculada a los posgrados ha sido fuertemente arancelada. Entonces, la lucha que hemos tenido como docentes es lograr que la formación continua de los docentes sea gratuita.